¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor de la Verdad. Y bueno, pues vaya viernes que estamos viviendo el día de hoy, no solamente por la lluvia, por el frío que hace al menos en la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que, pues ya ven, el montaje que realizó Lorete Mola el día de ayer, entrevistando a un supuesto integrante de Los Ardillos, que dice haber estado presente cuando le entregaban dinero al presidente López Obrador. Los Ardillos eran, digamos, aliados o estaban coludidos también con los de la última letra. Y bueno, nadie les creyó porque obviamente hay muchas imprecisiones y hay cosas que en verdad nadie les cree. Y en ese mismo sentido, bueno, pues resulta que sacan, lo único que pudieron sacar fue una entrevista. Lo único que pudieron sacar fue una entrevista donde aparece un encapuchado de unos 30 años de edad diciendo que hace como casi 20 años a él le tocó ver como al presidente lo corrompían y como el presidente, el malvado del presidente, pues pactó entregarle el país a los de la última letra que en ese momento, pues yo no entiendo cómo le hicieron, si tenían pacto con Felipe Calderón. Así de, pues de mentira es esto, de falso es todo esto. Sobre todo porque déjenme decirles que ahora se sabe quién es quién. Vamos a quitar máscaras y es que resulta ser que quien verdaderamente está coludido con este supuesto encapuchado, pues es precisamente el señor, un señor diputado, un poderoso diputado de la alianza, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que estos ardillos a los cuales pertenecía este encapuchado que entrevistó Lorete Mola, en realidad tiene influencia en seis municipios de la montaña de Guerrero, ¿sí? Dice, un documento confidencial de la CDN identifica a Cerso Ortega Jiménez como líder de los ardillos, que es el que supuestamente entrevista a Carlos Lorete Mola. Se trata del hermano del abogado Bernardo Ortega, exdiputado, coordinador de la bancaria del PRD en el Congreso del Estado. La organización criminal somete a decenas de comunidades de seis municipios. O sea, digo, ya si van a hacer algún montaje, pues que lo hagan bien. O sea, que escojan mejor a alguien que no esté vinculado con el PRI o con el PAN. Es difícil, es difícil encontrarlo, pero se puede. Echándole ganas, todo se puede. Entonces, ya ha pasado una perjudicada al PRD. Y si no han visto las declaraciones de este sujeto, de tal Cerso Ortega, vamos a escucharlas. Y ahí nos vamos a dar cuenta, precisamente, las mentirotas que se avientan. Porque caen varias contradicciones, de entrada, la edad. Pero bueno, vamos empezando primero con escuchar un fragmento, porque no aguantamos más. Que supuestamente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido de la magia. Y a mí me consta, hace tiempo, cuando yo anduve en Michoacán, a la llegada del Z42, llega el Z42, me manda a traer a Nueva Italia. Ya andaba en pleito con Nazario Moreno, alias El Chayo. Y me manda a traer, ahí en Nueva Italia, y me dice que tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador. Porque ellos estaban pagando la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el PRD. Entonces, él dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador era de los Zetas, todo el país, porque Andrés Manuel se los iba a entregar. Entonces, suponiendo sin conceder que fueran ciertas las declaraciones, entonces Calderón llegó y se lo entregó a Sinaloa. Eso es prácticamente lo que se podría contestar. Ahora, ya volviendo al tema del montaje, primero dice que supuestamente, y luego que le consta, vamos a volver a escuchar. Que supuestamente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido de la magia. Y a mí me consta. Entonces, o es supuestamente, o si le consta. O sea, no se pueden las dos cosas. O es un supuesto, o si le consta. Ahí, de verdad, que hay que entrenarlo mejor a este actor. Yo creo que hasta un integrante de la Escuela de Actuación de Televisa lo podría hacer mejor que este sujeto, en definitiva. Y fíjense, ustedes más o menos chequen la fisionomía de este hombre. Incluso por la forma de hablar, podríamos hablar de que el sujeto no rebasa los 35 años. Aunque rebasaran los, ¿qué les gusta? Los 35 que tuviera, 40, suponiendo, porque incluso, aunque está tapado de la cara, se le ve los ojos, se le ve la manera de hablar. Y, obviamente, no puede nadie creer que este hombre pudiera ser mayor a 40. ¿Por qué hago tanto énfasis en edad? Porque hagan las cuentas, dice. Aquí lo mandan a traer como por 2005, como él mismo dijo a Nueva Italia. Hace 19 años, casi 20. Y lo mandaron a llamar porque ya era cabecilla o algo así, según dice. Por lo tanto, debe tener unos 45 años de pérdida. El del video no tiene más de 30. Yo dije 35 por haciéndole el favor. Ya paran sus mediocres montajes que solo fortalecen al presidente y en nada abonan a la oposición. Y lo peor, como les digo, pues es que este talardillo, pues, hasta termina perjudicando a Bernardo Ortega Jiménez. Entonces, como les decía, pues ni siquiera se ponen de acuerdo. Ahora, si nos ponemos a escudriñar qué es lo que ha pasado en Michoacán con los de la última letra y demás. Pues vamos a encontrar que quien realmente hizo a los de la última letra, pues, un grupo de delincuencia potencialmente peligroso en Michoacán. Pues Escalderón, finalmente, él era de ahí. Pero vamos a escuchar primero la defensa del presidente López Obrador. Que más que defensa, pues, fue una burla directamente a este montaje. Porque los montajes, las payasadas, solamente merecen eso. Una burla. Vamos a escuchar. Ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006. Y todo un gran despliegue informativo, pruebas, no están las pruebas. Y para qué ese montaje de manera ridículo, un encapuchado, pero además que tiene que atravesar sierras, me dicen, para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y del jefe del grupo. Pero yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo, debe de tener ahí como los, ¿cómo se llama? Los sets de televisión, de ahí de Televisa, con donde hacía lo de García Luna y todo. Él es el que tiene que dar una explicación, cómo es que se hizo tan millonario, tan rico y sus vínculos con García Luna. Eso es lo que tiene que explicar, pero están muy molestos. De hecho hay una carpeta de investigación contra este funcionario, presidente, por este ilícito de enriquecimiento inexplicable, es la fe diagonal FEMCC-Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ahí está la respuesta del presidente, mientras vemos también que al mismo tiempo que se sacaba este reportaje o este montaje, mejor dicho, de parte de Lorete Mola, también empezaron a seguir inflando los hashtags con granjas de cuentas falsas y bots pagadas por los patrocinadores de la candidata Mochir. Una vez más usaron al mercenario Carlos Moret para el montaje. Entonces, estas cuentas ya demostró el presidente el otro día que ni siquiera son de México, muchas son de otros países que ni siquiera hablan español. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con la política del país, ¿no? Aquí está, por ejemplo, en primer lugar, en tendencia. Déjenme hacer lo más grande para que puedan ustedes ver. Aquí está en primer lugar la tendencia, Amblo y los de la última letra. Después aparece en segundo lugar Ferriz, luego está Álvaro Delgado y después, pero muy abajo, Lord Montajes en referencia a Lorete Mola. Pero solamente con 20 mil menciones contra las casi 30 mil de la otra con hashtags inventados y pagados por estos sujetos que de verdad no tienen madre, no tienen abuela, ¿no? Y vamos a ver quién es el verdadero Ardilla, ¿no? Dice, Salvador Alfonso Martínez, alias Lardilla, fue arrestado durante la lucha contra la delincuencia declarada supuestamente por Calderón en contra del crimen. El delincuente fue identificado por las autoridades federales como uno de los jefes regionales de los de la última letra. Entonces, está preso desde el año de 2015. Entonces, ¿cómo de pronto aparece, mágicamente, dando entrevistas a latinos en una especie como de bosque, como de sierra ahí? Pues, no me explico. Entonces, ¿será otra, habrá sido otra de las jugadas del Poder Judicial que lo liberó sin que los mexicanos nos diéramos cuenta o cómo habrá estado? ¿No? Me llama bastante la atención. O sea, no puedo creer. Y, este, también, fíjense, para que vean hasta dónde llegan, ¿quién encumbró a los ardillos? Dice, los ardillos controlan decenas de comunidades de al menos seis municipios de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Un documento confidencial de la Serena identifica como líder de esta organización a Celso Ortega. Luego dice, en el informe, identifica como áreas de influencia de los ardillos los municipios de Citrala, Tíxtla, Mochitlán y otros más. ¿No? Aquí hay un mapa incluso de su presencia. Las dos organizaciones se disputan la ruta de trasiego que corre en ambos sentidos de Chilpancingo a Tlalpa de Comunfort. Elaborado mediados de 2020, el documento ya identificaba a la región como un área de riesgo por el crecimiento de ciertas organizaciones. Además de Celso Ortega Jiménez, los otros hermanos que encabecan la organización son Jorge Iván y José Antonio. Son hijos de Celso Ortega. Otro de los hermanos Ortega Jiménez es el abogado Bernardo, cuatro veces diputado por el PRD en el Congreso del Estado. Dos de ellas fungió como coordinador de la bancada del Instituto Político del Poder Legislativo. Y luego dice, aquí hablan acerca de cómo creció la organización, de cómo empezaron a tener este auge, ¿no? Y aquí es donde entra. Los ardillos que durante el sexenio de Felipe Calderón surgieron como una facción de los Beltrán, mantienen cercada la región y disputan a las comunidades, las veredas, caminos terregosos y carreteras. Entonces, ahí habría que pedir la explicación a Felipe Calderón de por qué demonios creó ese grupo. Porque no es casualidad que sus antiguos aliados, porque recuerden que en un momento dado, Loera se alía con los Beltrán y pues parecían imparables. Después se pelean y Calderón opta por apoyar mejor a Loera. Le veía más posibilidades de que trascendiera, de que pudiera multiplicar las ganancias. Y en ese mismo sentido, pues a este momento se pelean. Pero antes de eso, pues eran bien cuates. Calderón también era de los mismos que apoyaban a Beltrán. Entonces, ellos fueron los que hicieron los ardillos. Y ahora se les olvida y quieren vincularlo al presidente López Obrador. Cuando no tiene nada que ver y están completamente desquiciados, están completamente locos de poder, enfermos. Están pues yéndose ahora sí por una postura ya muy radical, inventando cosas. Y la gente, lo peor es que la gente se da cuenta. Por eso la gelatina no levanta. La gelatina no levanta porque la gente no confía en ella. Ven a un lado de ella, a un lalito y a un Marco Cortés, ambos delincuentes en potencia. Pues obviamente no le van a prestar la atención debida. Entonces, bueno, pues otro montaje más. Y van a seguir. No se sorprendan que la siguiente semana ahora saquen a otra señora encapuchada, diciendo que el presidente le dio dinero. Y así se la van a ir gastando. De aquí hasta el día de la elección. Y así van a seguir después con la doctora Claudia Sheinbaum. Y le van a seguir con otros más. Pero hay que ser muy inteligentes, ¿no? Hay que dejarnos manipular por estos medios corruptos, chayoteros. Hay que solamente creer en la información de las benditas redes sociales. Bueno, pues por lo pronto llegó el final ya de esta transmisión. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Nos vemos. Hasta la próxima.